Ya comenzamos la convocatoria para aquellos estudiantes que quieren colaborar en los módulos disciplinares del ingreso 2024. La idea sería colaborar en las clases de matemática o física con los docentes que guían y coordinan esas actividades. ¿Qué requisitos deben cumplir los chicos que quieren colaborar como ayudantes? Bueno, los requisitos son mínimos, o sea, tener aprobadas las materias de primer año, o sea, introducción en la física y cálculo, y para postularse pueden hacerlo a través de la página, digamos, en el Instagram, tenemos un formulario habilitado ahí para enviar la documentación que necesitan. Es simplemente el rendimiento académico, un currículum resumido con las actividades que han realizado en estos años y una carta de intención que justamente demuestre o por ahí exprese cuál es el interés de participar en una actividad de ingreso. ¿Hasta cuándo se reciben las postulaciones? Hasta el primero de diciembre están habilitadas las inscripciones. ¿Y luego cómo van a trabajar los chicos? ¿Cómo se van a preparar para el ingreso? Bueno, una vez que se reciben las postulaciones, la idea va a ser coordinar en un taller con el Grupo de Acción Tutorial o con el MIC, también el Laboratorio de Monitorio e Inserción de Graduados, justamente para pensar estas estrategias más bien pedagógicas, que puedan prepararlos para acompañar a quienes ingresen a la universidad. ¿Y ya luego en febrero comenzarán sus actividades? Eso sería durante diciembre, sí, en el periodo que queda, ¿no es cierto?, después de, antes del receso, y en febrero ya comienza el cursillo de ingreso. ¡Gracias! ¡Gracias!